Roman Reigns, así es la rutina de entrenamiento que le ha hecho triunfar en la WWE en un nuevo video en el canal de YouTube de la WWE, el luchador profesional y autodenominado jefe de la tribu Roman Reigns expone sus intenciones de volver a derrotar a su eterno rival Brock Lesnar en el próximo WrestleMania, y comparte cómo se está preparando física y mentalmente con un intenso entrenamiento para la revancha. Después de ver su transformación aplaudida por el mismísimo The Rock, y nada nos sorprende. En WrestleMania, ese modo Dios que nadie puede alcanzar va a ser fácil, dice, con el nivel de humildad habitual. Este va a ser mi sexto evento principal de WrestleMania, este va a ser en el que venza a Brock Lesnar y consolide mi carrera como el mejor campeón de la WWE de todos los tiempos. Me encanta el gimnasio, continúa. El gimnasio es el único lugar que no me reconoce, no le importa quién soy. Las pesas, no mienten. Si no puedes levantarlas, no puedes levantarlas. Te empujarán cada vez y eso es lo que sigo haciendo. Para algunos atletas, lo que se hace en la sala de pesas no se traslada al campo. Todo lo que hago en la sala de pesas se trasladará al ring, mi explosión, mi potencia, mi fuerza, mi acondicionamiento. Dado el componente de espectáculo de la lucha libre profesional, el entrenamiento de Rans, de su dieta diaria de más de 6.000, calorías ya hablamos aquí, está influenciado por la preocupación por el físico y toma algunas de sus indicaciones de los legendarios culturistas Neil Hill y Flax Lewis. Sigo creyendo en la vieja escuela, en lo esencial, en las barras y en las mancuernas, dice, mostrando una serie de movimientos compuestos de probada eficacia, como el levantamiento de peso muerto, así como las limpiezas de potencia y los remos inclinados. Son levantamientos clásicos, dice. El video muestra que a Rans le gusta añadir cadenas a sus saltos, una táctica similar a la de los culturistas de la vieja escuela, favorecida por su primo The Rock, que puede ayudar a cargar un movimiento de peso corporal. También se le puede ver realizando una serie de arrastres de trineo en un merodeador, un ejercicio sencillo pero muy eficaz a la hora de quemar grasa y a la vez desafiar a tus músculos. Pero sobre todo, el video de entrenamiento sirve como otra oportunidad para Rans, que ha mantenido el título de campeón universal durante más tiempo que cualquier otro luchador en la historia de la WWE, para mentalizarse y hablar un poco más de su oponente antes de la gran pelea. He aprendido cada paso en falso que he dado en el ring con Brock, dice Rans. Vuelvo a analizar cada pequeño detalle que se te ocurra, y los que ni siquiera pensaste, porque no eres tan inteligente o experimentado como yo. Va a haber una pequeña parte de crédito que va a ir a Brock Lesnar cuando se escriban los libros de récords. Él va a estar en los libros de récords, pero es solo un jugador de apoyo para el número uno.